y continuamos con más cicerone y ahora darles una noticia realmente interesante porque viene la calidad cada vez uruguay se abre más al mundo definitivamente yo soy un fanático de una marca de lapiceras que seguramente usted conoce que es mont blanc ahora en uruguay presente con su línea de relojes así que también en uruguay se pueden adquirir estos productos que durante muchos años había que adquirirlos en el extranjero gusto de recibirte en uruguay para compartir un lanzamiento muy interesante de un producto que funciona y funciona bien gracias el lanzamiento del evento de hoy es por la nueva colección de relojes timewalker el timewalker es el modelo deportivo de la marca es la nueva colección deportiva de la marca y estamos muy felices para organizar eso en montevideo con el segundo país en el sud de américa es un éxito muy positivo y muy interesante de aquí bueno y fernando es el responsable de que las marcas de lujo hoy como mont blanc estén en el uruguay fernando gracias por ese aporte también es un placer la verdad que para mí era un desafío poder despertar un poco el mercado de uruguay que tiene una trayectoria y una historia muy rica en cuanto a lo que es la relojería y bueno hoy de la mano de mont blanc presentando su colección timewalker no producto de altísima calidad con un posicionamiento de marca que en uruguay durante decenas de años te diría que la gente conoce muy bien a partir de lo que fueron sus plumas muchos como yo hemos sido usuarios durante muchísimos años pero eso de alguna manera marca la distensión que tiene este producto la verdad que es un éxito fenomenal espectacular tuve la oportunidad de ver productos en europa recientemente pero bueno verlos en uruguay para mí es una gran satisfacción también así que gracias por el aporte no muchas gracias a ustedes obviamente los productos están al mismo tiempo que en europa en uruguay con precios internacionalmente competitivos que ese es otro de los desafíos para que la gente los pueda comprar aquí en el uruguay no tenga que esperar a viajar para comprarlo y los esperamos en nuestra tienda en el wall trade center y en el geratón de puntacarretas y llegó el momento de despedirnos una vez más antes que nada saludar y agradecer como siempre el apoyo a todos nuestros sponsors peluquería 4 diamantes que siempre nos están manteniendo lo más prolijos posibles y a la gente de pueblo que siempre nos viste espectacular definitivamente muchísimas gracias amigos nos reencontramos la próxima semana chau 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 si serone fue una presentación de macromercado cuanto más compras menos pagas ron diplomático ramalir todo para el instalador y chili más allá de lo esperado chau 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 chau